Muy buenas noches a todos los participantes. Bienvenidos al cuarto webinario del ciclo La Ciencia Paraguaya frente a la COVID-19, organizado por Ciencias del Sur. Le saluda Eduardo Quintana, periodista y director de Ciencias del Sur desde la ciudad de Asunción. Hoy nos acompaña el doctor Guillermo Sequera, el es epidemiólogo y director general de Vigilancia en la Salud del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Eduardo? Buenas noches. Un gusto tenerte con nosotros. También nos acompaña la doctora Fabiola Román, ella es bióloga, investigadora, divulgadora de Ciencias del Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Fabiola? Buenas noches, buenas noches doctora Sequera y a vos Eduardo. Este quizás sea uno de los temas centrales de nuestro webinario y vamos a hablar un poco de qué manera se tomaron las decisiones que afectaron a toda la población paraguaya y cómo la epidemiología ganó mucho protagonismo. A los que están asistiendo a la charla, les invitamos a participar, a toda la gente que nos está viendo en las diferentes plataformas, ya sea en Facebook, en Twitter y nos pueden escribir sus preguntas o comentarios en Twitter y en Facebook y las vamos a estar haciendo luego de la presentación que el doctor Sequera nos va a brindar. Así mismo Fabiola, muchas gracias. Bien, agradecemos a toda la gente que hoy nos acompaña en esta serie de webinarios, hay que recalcar que Ciencias del Sur es un portal hecho por científicos, filósofos, periodistas de Paraguay, pero también del exterior. Ahora mismo, por ejemplo, Fabiola está en la ciudad de Birmingham, en Inglaterra, pero que tiene un alcance regional. A partir de ahora, hace pocas semanas, nos invitamos a un pequeño espacio donde la gente puede donar o ayudarnos a ver cómo podemos mantener un medio de comunicación de ciencias desde Paraguay. Así que les invitamos a todos a visitar la página cienciasdelsur.com barra donar para enterarse de cómo pueden colaborar con Ciencias del Sur actualmente. Bueno, Guillermo Sequera, como todos saben, es médico por la Universidad Nacional de Asunción, tiene una maestría en salud pública por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, y también tiene otra maestría en metodología de la investigación en ciencias de la salud por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente está cursando su doctorado en medicina preventiva y salud pública en la Universidad de Barcelona. También es investigador PRONI del CONACYT y tiene varias líneas de investigación, pero las que más sobresalen son medicina preventiva, salud pública y también, obviamente, epidemiología. Desde el 2018, es director general de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Hoy nos hablará justamente y precisamente de cómo la epidemiología y las ciencias aplicadas fueron claves para tomar decisiones de políticas públicas. Bueno, sin otra introducción, le damos la bienvenida y el agradecimiento al doctor Sequera y adelante. Bueno, gracias Eduardo, gracias Fabi. Bueno, la verdad que es un honor que me hayan invitado a estar dando charlas como otros grandes investigadores, ¿verdad? Espero que no sea solamente por la fama circunstancial, estos 15 minutos de fama que nos tocan, ¿verdad? Pero bueno, sí, sí, feliz por un lado también del reconocimiento que era teniendo la epidemiología, ¿verdad? Ante todo este fenómeno. Una ciencia muy callada, muy silenciosa, pero muy útil. Ahora, cuando el volumen de datos que se puede manejar a través de los diferentes ordenadores y las tecnologías que tenemos, el análisis epidemiológico cada vez toma más redundancia y es mucho más útil para las decisiones de políticas públicas. Eso es categórico, ¿verdad? Y no solamente para cuestiones como este brote que tiene características globales, como es la pandemia que estamos sufriendo ahora, sino también para un montón de cosas del día a día, ¿verdad? Hay un montón de epidemias silenciosas de las cuales no hablamos. Hay un montón de problemas de salud y, de hecho, asumí también el cargo que tengo para poner en la mesa de discusión las otras epidemias silenciosas, ¿verdad? Lastimosamente difícil cuando tenemos una pandemia encima que te lleva prácticamente todos los recursos y la atención hacia una cosa, pero hay un montón de otras epidemias silenciosas que nos están matando a los paraguayos. Repetar un poco de qué morimos los paraguayos, no en general, sino de qué mueren, por ejemplo, los majones, los que están por debajo de la esperanza de vida. Morir a los 50, los 40, ¿por qué hay muchos paraguayos que mueren? Y tenemos una de las esperanzas de vida más bajas de Sudamérica. Parte de premisas que se responde desde el punto de vista de la epidemiología y entender por qué ocurre eso, vas decantando a las raíces del problema que son finalmente los determinantes sociales, ¿verdad? Cómo nos comportamos los paraguayos, cómo vivimos los paraguayos, qué creemos los paraguayos. Vas viendo esos patrones culturales y sociales y estratificación social. Todo eso va a ser la epidemiología, ¿verdad? No es solamente contener un brote, sino también desnudar muchas verdades de la sociedad. Y la verdad que es una especialidad que cuando estudié la carrera de medicina no la vi. Quiero comentar, quiero confesar algo. Yo empecé a estudiar economía al principio y luego me metí en medicina. Y creo que ahora está saliendo un poco ese gusto por los datos, por la información, desde salud y cómo eso impacta en un montón de otras cosas. Prácticamente lo disfruto, pero lo descubrí después porque en la carrera, realmente en la carrera de peregrado no hay una formación que seduce sobre esta ciencia, ¿verdad? Y que es útil no solamente en la medicina, ¿verdad? En la biología, los biólogos manejan, yo creo, mucho mejor epidemiología que los médicos. Pero también en las ciencias sociales. Los sociólogos usan muchísimo la epidemiología social. Todo el estudio de las desigualdades, ¿verdad? Por ejemplo, ya estamos hablando de cuestiones sociales, ¿verdad? Estructurales de la sociedad. Cómo eso termina impactando en la salud. Así que un poco de eso como presentación, ¿verdad? Y bueno, para meternos un poco lleno en el tema, voy a pedir disculpas. Y eso le dije a Eduardo antes de que estén todos conectados, ¿verdad? Y escuchar, ¿verdad? La verdad que el día a día me absorbió y no pude preparar algo concreto para esta reunión. Pero sí, tengo varias presentaciones hechas en otros espacios. Así que voy a reciclar algunas de ellas. Pero sí quiero compartir con ustedes, por ejemplo, los elementos que tenemos hoy en la página web del Ministerio. Discutir un poco cómo eso es útil para ir decidiendo, ¿verdad? No quiero volver a lo obvio ni hablar de cómo empezó la epidemia. Yo creo que los que están escuchando acá ya manejan algo de eso. Y quiero compartir, voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas. No sé si Fabiana o Eduardo me pueden habilitar. Ahí ya está. Fíjate ahora. No puedo todavía. Ahora. Ahí está. Bueno. Comparte. Están viendo, ¿verdad? Bueno, a grandes rasgos, no voy a entrar en lo que es cómo empezó esta epidemia, ya conocida por ustedes. Los eventos diferentes, eventos históricos desde China hasta Paraguay. Yo sí quisiera recalcar nuestra situación allá por febrero. Nosotros veíamos que esta enfermedad iba a entrar principalmente por Ciudad del Este, ¿verdad? Ciudad del Este es la ciudad más comopolita del Paraguay, con mayor gente migrante viviendo ahí de diferentes comunidades, con una conexión con San Pablo mucho más cercana vía FOS, una ciudad mucho más comopolita. O sea, nosotros estábamos casi convencidos de que el primer caso lo íbamos a tener ahí. Así que todas las fichas pusimos ahí y todo el esfuerzo fue tratar de trabajar de manera articulada con FOS y todo esto. Todo el trabajo de fronteras. Y bueno, al final del primer caso tuvimos una asunción. También creíamos que el primer caso iba a ser de prácticamente empresarios que van a la China, que van a Corea, que van a Italia. Y que podrían traer y que iban a ser los hospitales privados los primeros que iban a tener casos, ¿verdad? Y bueno, y de hecho fue así. Bueno, el primer caso vino de Ecuador. Y acá me voy a meter un poco en un fenómeno que ocurrió y nos descolocó un poco, según todos los patrones que estábamos viendo. Un caso que venía de Ecuador, de un país que no tenía circulación comunitaria. En ese momento tenías apenas seis casos, o menos de diez. Pero bueno, nosotros teníamos un caso que no estuvo ni en contacto con nadie, en otra ciudad prácticamente, y que había venido de Ecuador, ¿verdad? Nos dio un problema diplomático porque Ecuador no reconocía. Y bueno, hubo tensiones con la que fue ministra de Salud y que luego tuvo, bueno, tuvo renunciante porque la verdad que en Ecuador se le escapó de las manos un poco en un primer momento. Y días después teníamos otro caso, también de un país que decía que no tenía circulación comunitaria, que tenía muy pocos casos en la comunidad, en ese momento, y que realmente había ingresado al Paraguay quince días antes. O sea que quince días antes estuvo en la Argentina, y en la Argentina había menos casos registrados aún. Estaban prácticamente todos concentrados en Buenos Aires. Y bueno, esto un poco, parte un poco también de entender toda esta dinámica, es entender tus limitaciones, en leer tu contexto, ¿verdad? Paraguay estaba librando una de las epidemias más grandes de dengue de la historia que tuvimos. La verdad que fue más grande que esa del 2012, 2013, porque tuvo más de 200 muertos. Esta epidemia, que hoy ronda los 70 muertos, fue un serotipo bueno, digamos, la del 2012, 2013, fue un serotipo más grave, por eso mucho más muerto. Pero menos casos en general. Tuvimos muchísimos casos. Teníamos semanas que teníamos 30.000 casos en una semana, ¿verdad? Entonces, y de los que se registraban, imagínense, que nosotros siempre somos conscientes que debemos la punta del iceberg, ¿verdad? Entonces, probablemente, esta epidemia tuvo por lo menos cuatro o cinco veces más los números que nosotros tenemos registrados, ¿verdad? Dentro de ese contexto, teníamos nuestro primer caso, nuestro segundo caso, y ambos de países que dicen que no tenían circulación comunitaria. Lo primero que nosotros hacemos antes de echar la culpa a los países es, bueno, nos remitimos un poco también a los datos de la OMS, o lo que reportaban los países en la OMS. La OMS, marcada ahí, Ecuador, en ese día, decía que solamente había transmisión local, y en Quito, en ese momento. Y nuestro primer caso estuvo en Guayaquil, nada que ver. En Argentina, solamente casos importados, en ese momento. Poquísimos casos. Y nosotros ya teníamos, hacía 15 días, él estuvo en Argentina y tenía... Entonces, todo daba a entender o caía para que nosotros entendamos el contexto en el que estamos y aprendamos, o por lo menos asumir, de que probablemente nos podría estar ocurriendo lo mismo. Podríamos estar teniendo circulación comunitaria, y según las recomendaciones globales, no es momento para hacer cuarentena. Cuarentena vos haces cuando, o sea, las medidas no farmacológicas de contención del virus, o de mitigación prácticamente, y más allá de la contención que estábamos haciendo, se aplica cuando ocurre la circulación comunitaria. Nosotros no podíamos demostrar que no teníamos. De hecho, le estábamos demostrando a los países vecinos que tenían circulación comunitaria. Entonces, un poco pecando quizás de exagerado y no minimizando, entramos, fuimos uno de los primeros países de este hemisferio en entrar en cuarentena, y luego, unos días después, se declara la pandemia, ¿verdad? Hasta ese momento no había la pandemia. Bueno, y a partir de ahí empezamos a hablar de los famosos picos, ¿verdad? Y quiero compartir un poco con ustedes aquí un gráfico muy bueno, es el New York Times, ya de unos meses, donde cuestionaba un poco cómo pronosticaban diferentes universidades del mundo, MIT, Columbia, y el Instituto de Health Metrics, que es uno de los mejores en todo lo que es este tipo de pronósticos. Fíjense la diversidad de patrones que mostraban, ¿verdad? Y lo que era la realidad, los puntos negros ahí, ¿verdad? La realidad totalmente otra, y las diferentes universidades y los mejores centros de investigación del mundo, o modelaje, todos los modelos, partimos de que todos los modelos son incorrectos, ¿no? O sea, aprender a convivir con esa incertidumbre, fue todo un ejercicio, ¿verdad? Y también el ejercicio, digo, de todos los científicos, cuando los científicos empiezan a discutir, es fascinante y es lo más productivo que puede ocurrir. Pero cuando empiezan a discutir en las redes, generan hinchadas, ¿verdad? Y las hinchadas son las que prácticamente nos hacen creer que la ciencia, la debilidad de la ciencia es su contradicción, y justamente la contradicción y la duda, y los argumentos encontrados, son los cimientos y son los pilares de la construcción científica, ¿verdad? Y eso es muy difícil de transmitir en comunicación de manera masiva, ¿verdad? Y por eso es lo peligroso de lo que está ocurriendo a nivel global, por eso parece que esas contradicciones que tiene la OMS o los diferentes centros de investigación en el mundo, pero en realidad son discusiones totalmente válidas y ninguno de ellos tiene la razón, y no porque uno de ellos acertó, digamos, era más válido que el otro, ¿verdad? Es un poco entender la incertidumbre de lo que está ocurriendo a nivel planetario, ¿verdad? Y bueno, y nosotros, imagínense, las autoridades metidas en ese fuego cruzado, ¿verdad? De la incertidumbre y tratar de tener directrices claras, a la gente no le gusta tener, dudar, cambiar, que el tapabocas no sirve, que el primero no solamente lo sintomático, y ahora no, ahora tenemos que usar todo, ¿no? Esa construcción de la evidencia que se va dando a nivel global, planetario, ¿verdad? Es, genera, a la gente le genera mucha, mucha incertidumbre y nos cuesta, la verdad que nos cuesta, y es un baño de humildad también, yo creo, para la humanidad lo que está ocurriendo, ¿verdad? Que no lo manejamos todos, y bueno, es un aprendizaje permanente. No quiero entrar a tallar tanto los datos, porque los datos son públicos, eso también sí es un ejercicio que para nosotros del Ministerio de Salud, es la primera vez que estamos haciendo el hecho de compartir bases de datos de casos, fue prácticamente la oportunidad que hicimos empezar eso con dengue, pero bueno, las dimensiones de la epidemia y los recursos no eran los mismos al inicio de la epidemia de dengue, no pudimos, no nos dio el tiempo, ¿verdad? Por más de que prácticamente, no teníamos prácticamente predecida cuándo iba a ser el pico, el tamaño que iba a tener, eso es lo más frustrante que nos pasa de vigilancia, ¿verdad? Poder poner la fecha del pico, poner la dimensión de qué tan grande va a ser, dónde va a estar, y que al final ocurra todo eso. Quiere decir que lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Salud, no tanto en la parte logística y de control del CENEPA, o es poco, o no funciona, tenemos que cuestionarnos, y que también nos llegue a la gente, ¿verdad? Entonces, que vayan ocurriendo las predicciones yo creo que es lo más doloroso para nosotros, ¿verdad? Sí, quiero compartir con ustedes, creo que conocen toda la página de los reportes COVID del Ministerio de Salud, una página basada en gráficos de tabló, donde prácticamente salen actualizadas las bases de datos, tratamos de poner de manera gráfica todo lo que se puede, bueno, igual se puede dar vuelta más a estos datos, activos, no activos, dónde está, entrar, hacer clic, y lo que nunca se hizo, me parece, en la historia del Ministerio de Salud, y copiando, hay instituciones que sí lo hacen, por ejemplo, el Banco Central, la Estadística de CENSO, ¿verdad? El compartir la base de datos de los casos positivos, su lugar, dónde está la edad, y algunas otras variables, para que tanto investigadores como la gente puedan empezar a jugar con los datos, empezar a investigar con los datos, hacer otros modelos predictivos, ¿verdad? Mucha gente de la Universidad de la Politécnica, la verdad que nos ayudó muchísimo para corregir también lo que nosotros íbamos haciendo, otra perspectiva, los mismos datos que nosotros vemos. La verdad que ese es un ejercicio fascinante, y, bueno, es un aprendizaje permanente, tanto para el Ministerio de Salud, y en esto de ir compartiendo datos, es una fuerza dentro de esta batalla, ¿verdad? Más allá de estos datos, que es el día a día, ¿verdad? Nosotros jugamos un poco a compartir unos datos que nos sirven para dimensionar esto que es la cuarentena inteligente, ¿verdad? Y sus diferentes fases. Fue una discusión, la verdad que es una discusión, la cuarentena inteligente es una cuestión dinámica que tiene como finalidad volver, salir del búnker en el que estábamos en esos dos meses de cuarentena total, que sí tuvo un impacto importantísimo en el aplanamiento y en la postergación del pico y de reducirlo, pero que no era sostenible en el tiempo. Entonces necesitamos generar las diferentes fases, cada fase separada por tres semanas, cada una de ellas, la última semana para evaluar por lo menos la primera semana del inicio de la fase y con una motivación de ir activando la primera fase prácticamente activar al 50% de la economía se ingresaban, fueron reuniones que tuvimos con el Banco Central, con el Ministerio de Hacienda, con el Industria de Comercio y discutiendo cuánto por ciento del PIB se activaba en cada fase, cuánto es el volumen de trabajadores que se va activando en cada fase y el tipo de trabajador o de empresa que tenga la capacidad de adherirse a los protocolos. Entonces en la primera fase elegimos los de mayor impacto y los que tengan mayor capacidad de adherencia. Entonces esa fue la primera fase. En la segunda fase ya prácticamente se alcanzaba más del 90% del PIB activado en la fase 2 y más o menos ya de los 2 millones y medio de trabajadores activos que calculaba el Ministerio de Trabajo también que traen esas reuniones, prácticamente se haya activado más de 2 millones 200 trabajos. Quedaba 150 mil más o menos para la fase 3 que bueno, estamos en ella, una fase muy particular. El movimiento del PIB es menor del que aporta a esta fase. El grupo de trabajadores también es menor pero sí con un mayor riesgo lo vemos en los números un riesgo que va en aumento vemos muchos más casos en la comunidad ahora y que decidimos postergarla por dos semanas más. Los datos generales que nos ayudan a a ver cómo vamos avanzando de fases son los siguientes. En la parte de monitoreo de fases cuando entran en la parte de la página de vigilancia entran al monitoreo de fases y van a ver estos datos que bueno, arriba están los datos los duros que se publican en el día a día esto hay que actualizarlo y esto es un esfuerzo también de un equipo que está full tratando de tener los datos bien actualizados y es súper dinámico también. Acá vemos la fase 1 como estábamos en la ocupación de camas en la fase 2 ya vemos un aumento muy importante de ocupación de camas aquí también hay que tener en cuenta que entramos en una fase 2 donde las camas Guillermo no se está viendo tu pantalla solamente se quedó con la presentación ah, perdón tengo que compartir otra vez ah, tengo que compartir otra vez estoy tocando ya la otra dejar de compartir y voy a volver a compartir ahí están viendo ¿verdad? sí, sí bueno ya estaba hablando de esto que es el monitoreo de fases donde tiene como 5 dimensiones del monitoreo de fases uno que son los datos duros fallecidos que es lo más duro que se puede tener obviamente es lo más importante pero queremos anticiparnos un poco a ese avance de fase o no o qué hacer y un indicador sensible es la ocupación de las camas la fase 1 que está alrededor del 15 al 12% las camas de terapia y las camas totales y en la fase 2 ya estamos acercándonos al 40% de camas de útil ocupadas creo que en las fechas están ya cerca del 50% y alrededor de 23 las camas totales queremos queríamos también tener un indicador un poco más sensible que las camas entonces ya un paciente que está internado lo más duro sería el fallecido es el que está internado y lo más sensible antes de estar internado es el nivel de consulta por cuadros respiratorios y vamos a ver acá a la izquierda un aumento progresivo en negro los adultos y en azul los pediátricos un aumento de semana a semana cada vez más progresivo los descensos son los fines de semana y luego los lunes como que hay un pico y así vemos un aumento aquí a la derecha vemos un comparativo comparativo ven en rojo para ver dimensionar un poco cómo fue el 2019 en rojo y en oscuro el 2020 o sea cierto a la izquierda vemos que hay un aumento progresivo el número de consultas pero si comparamos con el año el año anterior por lo menos estamos prácticamente la cuarta la quinta parte del año anterior el nivel de consultas que hay en los servicios la verdad que vemos un descenso impresionante de consultas no solamente es cierto en los momentos de la primera fase de la epidemia nosotros pedimos que la gente lo consulta por cuestiones menores pero desde la fase 1 prácticamente ya estamos haciendo un llamado a que la gente vaya a consultar y esto se ve prácticamente en los indicadores igual como como se ve es prácticamente una cuarta parte de lo que fue el año anterior pero esto es el que se fue ya a la urgencia y después tenemos otros indicadores que el que no se fue a la urgencia y está llamando al 154 son indicadores que tienen menos limitación pero son sensores también o termómetros de los que está ocurriendo en la comunidad con un síntoma depende del color con cuatro síntomas prácticamente bastante estable con un aumento leve en los últimos días y también se llama por otras cosas acá llamaba más también por otras cuestiones de dengue que vayan a fumigar a su casa la gente llama al 154 por un montón de otras cosas pero la verdad que hay un descenso en las llamadas al 154 en las últimas semanas y aquí ya un monitoreo más epidemiológico de las fases lo que fue la fase 1 van a fijarse de que prácticamente en azul todos los casos eran en azul que significa eran casos que ocurrían en albergue en la fase 2 ya fue mutando rotando un poco el patrón y ya vemos cuadros contactos y sin nexo en la comunidad y la fase 3 que ya ahora estamos ya en la cuarta semana de la fase 3 un patrón totalmente diferente muy pocos casos en los albergues y prácticamente la gran parte de ellos en la comunidad entonces una rotación y vemos acá a la derecha el RO el famoso RO que mucha gente lo habla un RO efectivo donde estamos viendo el total país en lo oscuro y en gris por diferentes modelos el SEIR y el CIR por debajo de 1.5 el total que incluye que incluye los albergues que incluye todo lo que incluye la penitenciaría lo que está ocurriendo en el país a nivel nacional está a nivel total digamos es aceptable y un RO que si está por arriba de 2 si nos fijamos exclusivamente lo que está ocurriendo en la comunidad tenemos un RO que está por encima de 2 o sea eso significa que una persona si o si contagia a 2 personas o más en la comunidad la comunidad está viendo un aumento del RO efectivo de manera muy importante y lo que habla de una circulación comunitaria obviamente efectiva y a partir de con todos estos elementos tratamos de hacer un poco de predicción con diferentes modelos el equipo de planificación el equipo de vigilancia también está ayudándonos mucho también Pastor Pérez que tiene experiencia también con contactos con la Politécnica haciendo por ejemplo diferentes modelos predictivos de cómo van a ser las camas en la siguiente fase cómo van a estar ocupadas no sé por qué no puedo bajar acá me están siguiendo se puede ver ahí cómo va a ser la ocupación de camas prácticamente para la próxima semana por COVID y vemos que hay un aumento en los diferentes modelos se puede hacer un promedio también de estos diferentes modelos pero prácticamente todos van a hablar de un 4 o 5% el escenario no es catastrófico para lo que son las camas para COVID para las próximas semanas no nos podemos ir muy lejos eso yo siempre digo también los modelos predictivos podemos hacer modelos predictivos que nos digan qué va a pasar acá en noviembre diciembre se pueden hacer pero como les mostré son todos incorrectos y lo único que generamos es más más sensación de incertidumbre y en términos comunicacionales es muy delicado manejar esto por eso es importante el Ministerio de Salud puede hacer esto pero es importante que la universidad que los centros académicos hagan esto esto es un pedido que estoy haciendo porque los centros académicos de las universidades la Politécnica la Facultad de Medicina pública privada empiecen a jugar los datos son públicos la información nosotros la cedemos si son las vías son las correspondientes y todos los análisis predictivos que se hacen y que hay en las redes son bienvenidos pero estaría bueno que los investigadores se pongan en esto vi varios proyectos del CONACYP que se animan a jugar un poco con estos datos y hacer darle el impacto económico a esto darle el impacto en un montón de otros elementos más allá de la salud de lo que es esta pandemia en el Paraguay y bueno todo este análisis obviamente van a ser bienvenidos y van a servir para ir avanzando en las diferentes fases sabemos que todo el modelo esto es súper dinámico las camas por ejemplo quiero comentarles que van cambiando va a haber un aumento de camas así que probablemente el denominador de estos indicadores cambian otra vez hay camas que se van a ir sumando también depende también de la situación epidemiológica no solamente al seguir avanzando en fases están ocurriendo otros fenómenos de la salud que requieren de camas de terapia que nosotros guardamos para COVID pero al final decimos bueno no se está usando tanto COVID vamos a liberar otra vez el invierno es muy frecuente que ocurran los ACV los derrames en el periodo en que ocurren más ACV y se necesitan más camas para esto volvimos a activar la economía entonces empezaron a volver los accidentes de tránsito tuvimos prácticamente dos meses con un 25 a 30% de reducción de los accidentes de tránsito en vez de tener tres muertes por día por accidentes de tránsito empezamos a tener uno o dos entonces esto significa que un montón de camas de terapia dejaron de ser utilizadas se guardaron para COVID y ahora nos estamos dando cuenta que tenemos que reacomodarla entonces estos indicadores son muy modificables todos tienen su arregumento y prácticamente todo está aquí publicado al final hay un PDF que explica que uno puede descargar y poder interpretar cómo leer cada indicador yo creo que esto es un ejercicio Eduardo quiero ir terminando aquí muy interesante de cómo de cómo ir de cómo ir por un lado compartiendo la información el tiempo real nos desgasta muchísimo pero por lo menos periódicamente estar actualizando lo que va a modificar planes principalmente el día a día el tener el día a día es un desgaste el equipo la verdad está muy desgastado de tener los datos los más fines posibles por un momento era el tweet del ministro ahora ya en la página del ministerio es un desgaste muy un trabajo muy intenso tener los correctos y bueno el hecho de tener esta la plataforma donde se comparte la información y descargar los datos nosotros queremos ir avanzando y que esta sea una cultura del ministerio de salud no solamente ahora para COVID sino también que quede un poco esta costumbre de compartir las bases de datos de manera anonimizada y de que las universidades puedan descargar y que puedan hacer análisis que tengan su rol que hagan los análisis pertinentes pero que sean instituciones y bueno la gente también lo puede hacer pero sería un gusto ver que universidades empiecen un poco a hacer publicaciones sobre esto como hacen otras universidades en el mundo y me quedo ahí Eduardo Fabi no sé si hay preguntas perfecto perfecto muchísimas gracias doctor por tu presentación brillante muy en cuenta bastante bien elaborado a pesar de que dijiste que no lo podías hacer lo hiciste bien te agradezco por eso y por tu tiempo si hay un montón de preguntas doctor también Fabi ya está viendo las redes sociales tratando de clasificar algunas preguntas vamos a comenzar con las preguntas que hicieron los editores de Ciencias del Sur lo primero algo muy básico se trata de cómo hicieron en tu dirección de vigilancia sanitaria para tomar estas decisiones trabajaste con un grupo multidisciplinario que asesoró al ministro de salud cómo fue esto porque te conocemos a vos tenemos a vos epidemiólogos pero sabemos que hay otros profesionales también de otras áreas bueno por un lado tengo que admitir de que tengo en vigilancia un equipo fascinante la dirección de vigilancia de la salud siempre me jacto que es una de las direcciones del ministerio de salud de más alto nivel técnico que 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 existe en el ministerio me van a odiar las otras direcciones pero siempre repito esto yo creo que es una de las direcciones que más PRONI tiene de hecho es una dirección que cuenta tanto como médico como biólogo bioquímico también de otras áreas tenemos economistas ingenieros la verdad que hay de todo sí hay más gente de la salud obviamente gente de enfermería también hay epidemiólogos hay una formación en epidemiología programa de epidemiología de campo que es una formación avanzada en epidemiología como una como una residencia que dura dos años de formación uno tiene que ser un entrenado en epidemiología en nuestro país es una una persona que lleva dos años de entrenamiento de trabajo de campo y clases teóricas ¿verdad? es un curso que se empezó con ayuda desde el CDC del centro de control de enfermedades de los Estados Unidos de la red de FINEP en el mundo ¿verdad? de formación de epidemiología y se empezó allá por el 2009 2010 y ya tenemos diferentes cohortes de grupos que fueron saliendo ¿verdad? son grupos de cinco o seis personas más o menos de cada año se van formando y nos ayuda muchísimo ¿verdad? bueno ahora tenemos seis chicos que están haciendo ya empezaron su segundo año y bueno les toca trabajar en la pandemia es muy particular su formación este año ¿verdad? y bueno esos son los epidemiólogos de formación de epidemiología de campo ¿verdad? pero esta situación nos llevó a abrir vigilancia a otros sectores obviamente trabajando con la Secretaría de Planificación del Ministerio de Salud donde sí tenemos que compartir el diálogo la mesa y los datos ¿verdad? y revisar los datos con economistas más con economistas y con ingenieros y la verdad que compartir con ellos también es fascinante y más cuando vienen del área de la investigación ¿verdad? como antecedentes de docencia ¿verdad? como el director de Planificación fue mucho tiempo Emiliano Fernández también investigador profesor ¿verdad? Elizabeth Barrios también ¿verdad? y entonces la discusión se hace mucho más productiva y también el hecho de tener contactos internacionales primero por un lado la OPS la Organización Panamericana de la Salud es una plataforma muy importante para ponernos en la mesa a dialogar a los expertos en esta área por lo menos en la región y luego están los contactos personales ¿verdad? el hecho de haber estado mucho tiempo fuera y haber trabajado en epidemiología y todos los epidemiologías que conocí durante mi carrera también estaban todos en la misma situación uno de mis mejores amigos en epidemiología de Brasil le tocó ser director de vigilancia de la salud también en su momento bueno ya renunció ¿verdad? porque hubieron unos cambios ahí pero estábamos en consonancia a nivel global varios epidemiólogos hacíamos reuniones compartíamos información compartíamos datos compartíamos análisis la verdad que hoy esta costumbre también de reunirnos por plataformas como esta ayudaron muchísimo al intercambio de conocimiento inclusive de base de datos y de reinterpretación de información bueno esta dinámica es muy vertiginosa marea un poco pero es muy útil Guillermo otra pregunta de los editores en los últimos días hubo mucha ansiedad con respecto al pico para que llegue el pico de la enfermedad en Paraguay vimos incluso algunos titulares en medios tradicionales que alertaban sobre el tema ¿es esa una forma correcta de pensar? ¿podemos hablar de un solo pico o son varios? bueno y mira deja un poco hacer futurología aquí la ventaja que tenemos es que el proceso o la epidemia está siendo lenta y eso lo logramos entre todos desde la cuarentena total de los dos primeros meses y la desescalada inteligente o lenta progresiva que la venimos haciendo ya con algunos hábitos somos conscientes de que la fatiga de la población al mensaje de la cuarentena es cansador y que no al 100% está colaborando pero a pesar de eso lo que está pasando en Paraguay es porque la gente está haciendo y está colaborando entonces es muy difícil ver predecir en esta situación donde hay muchísima modificación del efecto de la epidemia nosotros si nos basamos en patrones de lugares donde la epidemia fue muy dura ellos se enteraron que tenían la epidemia cuando estaban en el pico entonces hacer predicciones a partir de ahí es fácil o no haciendo nada es fácil saber cuándo va a ser el pico pero cuando vos estás haciendo y estás hiciste modificaste la epidemia el efecto de la modificación de la epidemia es muy difícil de poner en la ecuación y entonces eso te destruye un poco tu ecuación y es muy compleja ahora están saliendo modelos nuevos donde ponen un efecto ponderado de cuánto de cómo se comportó porque estamos mirando hacia atrás estamos viendo cómo se comportó la población y podemos estimar el impacto que tiene esto es una construcción de día a día o por lo menos semana a semana esa es la unidad de tiempo que tenemos que ver y a partir de ahí ver cómo va a ser el pico se va a dar va a ir en aumento pero podemos controlar eso hoy le mostraba al ministro justamente antes de venir a hablar con ustedes cómo Paraguay a pesar recordarán todo el caso del militar en Paraguay en San Roque González pero Paraguay tenía un aumento progresivo el número de casos iba aumentando iba aumentando después tuvo el boom de casi 50 60 casos relacionados al militar pero si vemos la historia el histograma muestra un aumento progresivo esa ciudad y Paraguay entró en cuarentena dos semanas prácticamente dos semanas que no o sea los casos solamente los casos relacionados al brote no hubo más casos comunitarios y ahora apareció un casito en Paraguay o sea las cuarentenas de 14 días sirven ayudan eso sí tienen un impacto económico muy grande el cual hay que saber balancear y el impacto económico también tiene un impacto en salud entonces no entender la economía y la salud ese trade-off de tirada de tirada floja entre las dos entre esas dos fuerzas es muy delicado porque al final todo de salud pública al final salud pública no más también impactar en la economía y sí entender importante entender de que la ola está la ola del COVID que después puede tener una o otra ola del mismo COVID pero hay una ola de mortalidad asociada a los casos que no podemos atender porque los hospitales están saturados por COVID y los infartos y los ACV y un montón de patologías y los controles de la embarazada por ejemplo nos están haciendo bien y eso puede llevar a más mortalidad también esa es una segunda ola de mortalidad por descuido en el agudo de otras patologías después está la tercera ola que es la ola del descuido también del sistema de salud a otras enfermedades crónicas los diabéticos no se están controlando más como antes los hipertensos tampoco no se están yendo a los hospitales los tuberculosos supuestamente habrá menos tuberculosos que antes eso no puede ser los datos nos muestran eso yo le decía a la directora de tuberculosos y esto es mentira no puede ser tenemos que tener prácticamente los mismos casos ¿qué pasa? que nos están consultando todo es COVID no se estudia no se investiga no tenemos no va a explotar esto dentro de seis meses otra ola y la cuarta ola que es obviamente el tema de la salud mental la salud mental y por qué no también toda la cuestión de economía ¿verdad? Fabiola yo quería entrar un poco en el tema en un tema que que empezó a generar un poco de confusión ¿verdad? tanto en la población como de repente en algunos profesionales inclusive y el tema de la carga viral ¿verdad? que tanto se habla y que por lo menos yo tengo atendido que en Paraguay lo que se hace es una estimación ¿verdad? de lo que es la carga viral de que el tema de analizar una carga viral es más o menos como que se tiene que una medida que se hace para obtener el resultado de acuerdo al número de partículas virales y por número y por número de células y eso se realiza mediante una calibración ¿verdad? que se hace con la RT-PCR ¿verdad? y esa calibración uno puede al final determinar una relación entre el número de ciclo y una aproximación en la carga viral y en realidad lo que yo quería que me aclare un poco ¿verdad? ese tema de si es cierto que en realidad se hace nada más que una estimación de esa carga viral y por otro lado lo que quería saber es si existen estudios categóricos que indican que la medición de esa carga viral en la parte superior ¿verdad? del sistema respiratorio por un lado es un indicador de la gravedad de la infección o si es la capacidad de lo que indica es la capacidad de transmitir la infección bueno si lo que se hace en Paraguay obviamente no es carga viral se hace un proxy una aproximación de de lo de lo que podría ser la carga viral ¿verdad? pero puede hay un rango de error importante entonces podría lo que hace el CT ¿verdad? el punto de corte del número de ciclos que tiene que dar para detectar cuando más alto esto quiere decir que hay menos carga ¿verdad? menos carga viral esa es la regresión lineal digamos a partir de 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 lo que de lo que se intenta explicar ¿verdad? obviamente si hay gran que hay con pocos ciclos entonces podemos asumir que ciclos bajos pueden ser alta carga viral ¿verdad? eso es así hay varios estudios que lo que lo que lo dicen ¿verdad? pero siempre te muestran un rango de error ¿verdad? un rango de error que puede ser que alguien te salga y no te pero la mayoría de los casos ¿verdad? ocurre ese patrón ¿verdad? estamos aprendiendo sobre este virus la verdad que cada día hay alguna novedad y hay mucha incertidumbre ¿verdad? pero bueno no me acuerdo la otra pregunta era si eso se relaciona con la capacidad de contagio por ejemplo sí por ejemplo mira lo que sí se ve que hay varios estudios que muestran que los que tienen permanentemente altas cargas que pudieron detectar la cargas viral en vías aéreas superiores son los que son los pacientes críticos obviamente los pacientes que no pueden controlar la inspección y que sus defensas no pueden eliminar o limpiar al cuerpo del virus el virus sigue replicándose en el cuerpo humano y bueno siguen detectables esos son los pacientes críticos y el paciente crítico en todo el momento que esté crítico por la patología COVID obviamente va a ser contagioso entonces hay un no sé si hay una hay una figura puedo compartir con ustedes pero bueno quizá me voy a liar más donde se muestra interesantemente como las características clínicas críticos son los que más pueden contagiar durante más tiempo y donde más durante más largos periodos pueden tener el virus detectable y así cuando sintomáticamente es más leve hasta el que es asintomático el que tiene el virus y no se entera ese es a ese podemos encontrar inclusive podemos encontrar la cara viral alta pero en menos días probablemente entre cuatro, cinco, seis días como mucho desde la exposición que podría tener cara viral y podría tener alta cara viral porque no claro que sí y la cara viral es como una también como una como una campana de gaos hay un momento en que la cara viral es alta hay un momento en la cara viral es baja no es que no tiene una cara viral alta y para el día siguiente ya no tiene más cara viral eso 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 no ocurre entonces no es que un paciente es cara viral alta no un paciente tiene un momento donde tiene una cara viral alta y un momento donde tiene una cara viral baja otra cosa que se está confundiendo mucho es el nivel ¿cómo se llama este indicador? no me acuerdo voy a decir con mi palabra el pucha el nivel de contagiosidad ¿cómo sería? el índice de infectividad no me acuerdo pero en realidad de cuántas partículas puede realmente contagiarle a la otra persona y eso a veces puede que no esté relacionado con la cara viral depende del tipo de partículas depende del montón de otras cosas entonces hay muchos conceptos ahí muy finos que yo creo que los biólogos manejan mucho mejor y los hipnico mucho mejor que yo y una cosa que me viene ahora a la mente ese tema de los datos sobre la carga viral ¿tiene algún a nivel epidemiológico por ejemplo ¿tiene alguna alguna toma de medidas en el país por ejemplo que vas a hacer considerando ese tipo de datos porque en ningún como ya dije una vez pues ya en ningún país se está hablando sobre eso claro sí es un dato es un dato los de la carga viral en realidad el CT vamos a hablar del CT que parece que es la carga viral el CT el dato que nosotros tenemos concreto del CT que es el número de ciclo es un dato que nosotros vemos que tiene un patrón de comportamiento es cierto los grandes brotes probablemente tienen un CT bajo o sea parece que hay alta carga viral pero eso no define en la estrategia epidemiológica que uno que tiene CT bajo entonces no le vamos a estudiar los contactos o le voy a estudiar menos no a este 2 3 contactos no sé si total no a que tiene carga viral baja ah bueno a este le voy a llevar un ejército le voy a CT no a todo positivo le tengo que testar por igual porque yo entiendo esa carga viral como un ciclo yo cuando yo tomé la muestra me salió que tenía carga viral alta o me salió que tenía carga viral baja entonces yo no puedo pero si él podía hacer el virus tenía altísima carga viral solamente que ya capté cuando estaba bajo entonces no puedo yo minimizar porque es bajo entonces la estrategia epidemiológica no cambia a mí me interesa si es positivo o negativo ¿me querés contar la carga viral? genial vamos a ver podemos hacer un paper desde el punto de vista investigativo pero como decisión de la epidemiología y la intervención en el trabajo de tampo no cambia mucho y también para la persona mira tener un CT alto tener un CT bajo bueno en realidad quiero saber si estoy grave o no estoy grave eso es lo que le interesa a la persona eso se correlacione por mayor gravedad o menor gravedad podemos ver después pero a veces no se correlaciona entonces es una variable que está jugando ahí que yo creo que sirve más para la investigación que también hay que hacerla no estoy negando es algo que hay que hay que hacerlo hay que publicarlo tenemos ese dato y adelante investigaciones de ese tipo bueno Fabi tenemos ya las preguntas del público parece que seleccionaste algunas antes de que selecciones quería preguntar otra de las preguntas de nuestros editores es con respecto al uso de la hidroxicloroquina y de la ivermectina tanto como profiláctico como tratamiento en sí ¿qué medidas o cuál es la postura del Ministerio del Salud al respecto porque hay papers encontrados de que se contradicen ¿verdad? sobre el uso como profilácticos y tanto como como tratamiento doctor ¿se sigue usando la hidroxicloroquina en el hospital de clínica por ejemplo para los médicos o cuál es la medida que se toman en estas últimas semanas? sabemos que esto cambia muy rápidamente los papers actualizan a veces semanalmente algo inédito en la historia de la ciencia pero bueno en Paraguay ¿qué se hace? y no estamos acostumbrados a tanta demasiada incertidumbre ¿verdad? bueno en nuestro país la recomendación nosotros íbamos a sacar un protocolo y luego la verdad que tuvimos que frenar como el protocolo sí las cosas que ya hay evidencia la anticoagulación por ejemplo por ejemplo el decudito prono de los pacientes que están en terapia intensiva ponerlos boca abajo hay algunas cosas ¿verdad? que sí tienen evidencia para el manejo del COVID la exametasona también ¿verdad? hay algunas cosas que de hecho muchas de ellas están y la nos mostró su aporte real con la hidroxicloroquina lo que estamos haciendo es se está utilizando pero se usa en los casos que están internados principalmente los que están en terapia intensiva ¿verdad? no estamos utilizando de manera masiva como en un momento se pensó no estamos utilizando para los casos leve y menos para los asintomáticos pero sí una persona con riesgo que esté internada que ya esté con alguna complicación o la incomodidad sí utilizamos porque realmente no tenemos mucha evidencia pero así de manera masiva no estamos utilizando no recomendamos su uso lo mismo que con la guermectina es cierto para los casos que tienen pinta que se van a poner graves porque también ¿qué pasa? cuando están muy graves también ya es muy tarde es muy tarde utilizar estas drogas pueden complicar más entonces uno tiene que ver un poco el pronóstico un paciente por ejemplo adulto mayor tiene síntomas leves que ya empieza a tener una mecánica respiratoria que estaba complicada todavía no está dando la ventilación todavía no ha hecho la terapia quizás hay que empezar esto es por lo que se está manejando sé que hay un protocolo de investigación aprobado por con la CIT de uso de hidroxicloroquina pero bueno mientras esté dentro del margen de un protocolo de investigación y la prudencia del protocolo lo permite siempre va a ser bienvenido el uso de nuevas tecnologías de nuevos medicamentos de nuevos procedimientos Fabi adelante tenemos una pregunta de los participantes dice Andrés Moyoli ¿cuáles son las condiciones mínimas para volver a una fase 2? se está volviendo una entrevista del canal parece bueno acá lo importante es hablar entender los casos dónde ocurren cómo ocurren y en la dinámica que se dan y siempre pongo un ejemplo de lo que pasó en San Roque González San Roque González una población pequeña de 11.000 12.000 habitantes que en dos días tuvo 60 casos eso te genera una tasa de incidencia superior a 500 casi 600 por 100.000 habitantes la más alta que tuvo el territorio nacional en nuestro de todos los casos donde hayamos tenido entonces ahí sí decidimos ir a cuarentena total además para el punto de vista epidemiológico es muy sencillo San Roque González es una ciudad que está rodeada de zona rural el siguiente municipio está un poco zona rural y está el siguiente municipio no es que está rodeada de municipios de zona urbana digamos entonces fue fácil cuarentena de 14 días y el resto de la de la región con lindante prácticamente se queda en esa fase el resultado fue muy bueno de hecho se ve cómo se frena la curva cómo paran los casos pero todo depende de la cantidad de casos dependiendo de la población dependiendo del tiempo o sea la cantidad de casos con qué velocidad se va según esa población y bueno esos son los tres elementos obviamente siempre están los elementos duros mortalidad y ocupación de camas es indiscutible pero antes de eso están estos elementos entonces a nosotros nos preocupa mucho qué vamos a hacer cuándo cuántos casos tiene que tener Asunción para cerrar Asunción es una pregunta que nos hacemos nosotros porque no hay no hay libreto para esto entonces ya tomando como ejemplo lo que hicimos con San Roque es por lo menos tener una tasa de incidencia estamos generando nosotros nuestra propia evidencia y vemos que funciona entonces cuando tengamos números parecidos cuando decidimos tomar y nos fue bien vamos a hacer lo mismo obviamente más que el número depende de la velocidad porque podemos en un acumulado podemos decir que muchísimos casos ya tuvo central o capital pero tenemos que ver los casos activos en un día no es lo mismo tener en una semana 50 casos en una semana que tener 50 casos en un solo día entonces es un poco ese ejercicio y otra cosa que hay que entender también es aprendiendo también de experiencias internacionales en Chile por ejemplo el Ministro de Salud de Chile decidió separar las comunas de Santiago el municipio de Gran Santiago y que cada comuna vaya a diferentes fases inclusive una comuna podía entrar a cuarentena otra no y ese tipo de cosas fracasó contundentemente eso de hecho tuvo que renunciar al Ministro de Salud de Chile que era un ministro perdón el ministro era muy bueno el ministro que tuvo que renunciar muy buen comunicador la verdad que le escuchábamos nosotros a él en sus conferencias muy bueno y una estrategia muy interesante pero fracasó y ahí tenemos que aprender nosotros que nuestras grandes áreas metropolitanas no podemos separar en los municipios si Lambaré entra si Lambaré tiene 500 casos en una semana no quiere decir que tenemos que cerrar Lambaré no vamos a poder porque está imbricado está imbricado en otros municipios vamos a tener que cerrar toda la área metropolitana entonces entender estas grandes áreas urbanas como una gran ciudad o como uno solo desde el punto de vista epidemiológico es un aprendizaje ¿verdad? Santiago de Chile hizo se paró en municipios trató de trabajar así y fue un fracaso total nosotros no podemos hacer eso por suerte nuestro primer ejercicio de brote grande nos dio en un pueblito chiquitito que estaba aislado entonces fue fácil si nos pasa esto en Ciudad del Este o si en Ciudad del Este y de hecho nos preocupa también Ciudad del Este por eso vamos a tener que tomar la medida en el gran Ciudad del Este vamos a tener que agarrar Migabazú vamos a tener que agarrar Hernandaria y Presidente Franco o sea la medida tiene que ser en toda esa unidad urbana que son los grandes centros urbanos de este país hay una pregunta sobre los los test de anticuerpos que si tienen alguna validez actualmente en Paraguay si aún son los kits que tienen reacción cruzada con dengue bueno los test de anticuerpos son todo un tema ¿verdad? un debate a nivel global ¿son útiles? sí son útiles pero son útiles más desde el punto de vista epidemiológico a mí como director de vigilancia sí me gustan los test porque voy a poder hacer en diferentes fases de la epidemia puedo hacer muestreos poblacionales y tener una prevalencia del número de casos antes del pico durante el pico y después del pico por ejemplo y es algo que estamos planificando para hacer entendiendo las limitaciones que pueda tener con el cruce que pueda haber con otros virus como el lengue por ejemplo en el sudeste asiático hay varios artículos donde muestran que los test cruzan los anticuerpos en los lugares donde hay dengue entonces al primer mundo le sirve porque en el primer mundo generalmente en el norte no hay dengue y los test son re útiles en cambio acá como tenemos dengue y justo este año tuvimos la peor epidemia de dengue en los últimos 10 años medio que no nos sirve tanto pero bueno no nos queda otro es lo que hay entonces hay que entender todas las limitaciones que tiene esta herramienta el test de anticuerpos yo eso quiero que los infectólogos también comenten cuando hacemos anticuerpos a virus respiratorios no se usa casi no es que no los hay los hay pero si una persona tiene influenza no te hace no te hace el anticuerpo para influenza nunca los mejores infectores de este país no te piden anticuerpos para influenza te piden detectar el virus de la influenza con el hisopado que es la misma técnica existe hacer anticuerpos para influenza sí y para un montón de otros virus respiratorios no existe anticuerpos entonces o sea sí existen pero todos los médicos saben que no sirve bueno ahora el SARS un virus respiratorio tiene su anticuerpo todos los médicos saben que no sirve pero bueno hay tanta incertidumbre con esta enfermedad que muchas veces se pide se pide esto para armar un poco el puzzle el rompecabezas de lo que está ocurriendo muchas veces hacemos eso nos pasa con el lengue por ejemplo tiene fiebre el paciente y yo le pido el antígeno NH1 que es malísimo NS1 pero no NH1 que es malísimo te da falsa positiva pero nosotros sabemos de esa limitación los paraguayos sabemos bien cómo funciona ese antígeno que nos sirve mucho tiene muchísima incertidumbre pero es un elemento más que te ayuda a tomar decisiones como eso se tiene que usar el anticuerpo las personas no tienen que utilizarlo así para hacerse para saber si tienen o no tienen porque ¿qué pasa? nosotros probamos unos cuantos anticuerpos con casos que sí eran positivos que nosotros sabíamos que eran positivos según las características técnicas de ese anticuerpo decía que te daban positivo a partir del día 8 de la enfermedad bueno no probamos mucho probamos solamente creo que 4 4 test a 4 positivos era el día 14 de la enfermedad según el PCR del hisopado salía positivo o sea tenía todavía PCR era el día 14 de la enfermedad y el anticuerpo decía negativo al día 21 3 semanas después eran casos que tenían PCR positivo el hisopado daba positivo pero el anticuerpo uno de ellos nomás daba positivo recién los anticuerpos daban positivo probablemente no va a ser con todo así pero a nosotros con las 4 muestras nos dio ese error o sea recién a las 4 semanas te da positivo entonces hay que entender para qué sirve sirve para decirte que hace unos días o hace una semana tuviste coronavirus para eso puede ser pero no que ahora tenés tu coronavirus entonces si yo ahora estoy con síntomas estoy con gripe puede ser coronavirus me hace el anticuerpo que es rápido y le llaman test rápido nombre lo de ese autor entonces me voy y me hago el test rápido y te dice negativo ¿qué es lo que te da? te da una falsa sensación de seguridad tenés tu test rápido negativo que en el Brasil se está haciendo increíblemente de manera masiva esto mis colegas ya se agarran de la cabeza pero se está usando y él dice yo tengo test negativo te dice y puede estar contagiando o mira tengo test rápido positivo y en realidad ya no está contagiando más a nadie hubo un demanda cuarentena cuando nos está más contagiando al final ¿qué pasa? una persona que tiene síntomas hace el test rápido le dice negativo igual tanta duda tiene que se va a hacer el PCR el hisopado y si tiene positivo no sabe si pasó o está pasando tiene que hacerse el PCR entonces en síntesis ¿qué es lo que hay que hacerse? solamente el hisopado el PCR el anticuerpo en esta enfermedad solamente vino para confundir de manera para su uso de manera individual si nos ayuda desde el punto de vista de vigilancia desde el punto de vista epidemiológico en su uso poblacional para investigaciones para eso sí es útil doctor hablamos hablamos de la incertidumbre y una una de las más mayores incertidumbres que hay sobre este tema es si se va a encontrar o no un tratamiento efectivo y una vacuna con respecto a esto varias universidades centros de investigación en China Europa principalmente Estados Unidos y Canadá están trabajando aceleradamente para encontrar alguna vacuna por lo menos para el SARS-CoV-2 en el caso de Paraguay ¿cómo haría nuestro país para acceder en caso de que exista esta vacuna en unos meses más el próximo año los próximos años ¿cómo haría Paraguay para acceder a esto? estamos tenemos tenemos ciertas nociones o estamos ya en plena negociación con algunos laboratorios o universidades sí excelente la pregunta y bueno hay muchísimas ahora hay más de 100 vacunas que están siendo desarrolladas y creo que una decena de ellas están ya en fase humana digamos fase 2 fase 3 algunas están bastante avanzadas la verdad que se está yendo bastante rápido pero yo igual creo que estamos a año y pico de tener la certeza de que hay alguna igual voy a ser pesimista probablemente no sean muy buenas pero bueno ojalá me esté equivocando los virus respiratorios son todo un tema y las vacunas contra los virus respiratorios generalmente no son tan espectaculares como con otros virus entonces esa es la experiencia de la humanidad ojalá ojalá la ciencia pueda lograr una nueva vacuna para esto sí hay tratativas de hecho el Ministerio de Salud justamente la semana pasada jueves o viernes envió una nota hay una desde la OPS la OMS hay como un hay como se están juntando los diferentes países principalmente los países chicos los países pequeños los que no tenemos tanta capacidad de compra que somos mercados no interesantes para cuando salga la vacuna que nos juntemos todos los países pequeños y hagamos un bloque para cuando haya la vacuna tener nosotros nosotros como un como un soporte de hacer una compra a gran escala y que la que los laboratorios nos tengan en cuenta como grandes bloques que no que los laboratorios no negocien con los países más poderosos nada más sino juntarnos todos los países pequeños del mundo y también con varios poderosos y hacer una compra conjunta gran escala esa es la propuesta de la OMS y me parece espectacular el ministro envió también su nota de apoyo Paraguay está en la lista de los países que va a negociar a manera a gran escala y eso nos pone en posición de nos saca por lo menos de la posición de desventaja que estábamos antes interesante interesante Fabi tenemos más preguntas para eso Giovanni Bernisi dice si tenemos un robo por cinturones regionales si hay tenemos robo por regiones tenemos robo por nosotros separamos al país en cinco regiones un poco con la experiencia de otras enfermedades principalmente por mosquitos parece que estamos hablando totalmente de otra cosa pero en realidad lo que define la epidemia lo que la gente el cómo se mueve y cómo la conducta de la gente define el ritmo de la epidemia y cómo se distribuye entonces nosotros separamos a las regiones como en la experiencia de Dengue es una región que todo es la área metropolitana de Asunción que incluye capital exclusiva otra que es el área de la ruta 2 todo este canal corredor de la ruta 2 que va de Ciudad del Este pasa por Jaguazú un poco de Guairá y Cordillera esto es un eje epidemiológico todo el eje norte que sería todo lo que está por encima Concepción, San Pedro, Amamba y Carinellu y el eje suel es un centro que está como que está por un lado estudiamos los indicadores inclusive también la ocupación de camas y todo esto le damos también el ROG tenemos también por regiones pero a veces las regiones tienen un poco número de casos como para hacer análisis más robustos entonces tenemos que juntar en regiones un poco más grandes y tenemos el ROG por regiones y eso prácticamente lo hacemos y cada vez es más útil y más preciso porque cada vez laquimosamente cada vez hay más casos pero cuando tenemos más casos también los números tienen más que no sé si sigo Edu con las preguntas porque hay muchas seleccioné algunas Bernardo Julián Acosta dice ¿cuál sería nuestro factor de subregistro? ¿qué valor tiene? bueno es una pregunta de periodista también el subregistro hay una publicación que salió allá por marzo muy interesante británica donde mostraba en realidad eran estimación estimación de la cantidad de test que hacen los países y cuánto es la brecha que tienen en llegar a lo estimado de la realidad porque la realidad con el número de casos reales es casi imposible probablemente lo único que hizo a toda su población es Islandia todos los países islas Taiwán Nueva Zelanda es fácil contener una epidemia estando en una isla pero y en ese artículo mostraba diferentes países uno de ellos los países que más tensas en el mundo estaba Corea estaba Alemania y ellos tenían un rango de error o sea ellos veían prácticamente el 70% de la película 80% de la película un rango de error importante pero veían de todo el 100% del iceberg ellos veían el 80% al 70% un panorama interesante para entender lo que está pasando por el nivel de test que hacían y estaban diferentes países sudamericanos nosotros no estábamos allá por marzo o hacíamos poquísimos test pero estábamos en un ritmo en ese momento que hacíamos poquísimos test hacíamos ya per cápita hacíamos más que Argentina y Brasil y Brasil estaba en esa publicación argentina también con un con un con un rango del 10% mostraba que estos países de Sudamérica veían la décima parte de la epidemia con el ritmo de test que estaban haciendo entonces haciendo un poco de analogía nosotros en ese momento per cápita hacíamos prácticamente igual que ellos lo hacían un poquito más pero vamos a decir igual per cápita entonces podemos decir que en ese momento nosotros veíamos una décima parte de la epidemia ahora me animo a decir ahora que estamos haciendo prácticamente el laboratorio central y todo el equipo de la red laboratorio está sumando más de 2.000 muestras por día ya es prácticamente normal hablar de 2.000 o más de 1.000 por lo menos sí me animo a decir que vemos un poquitito más pero la epidemia ahora es mucho más grande el iceberg es mucho más grande a nivel poblacional pero sí me animo a que estamos dejamos de ver ese 10% quizás estamos viendo una cuarta o una quinta parte dentro de un 20-25% del tamaño de la epidemia es lo que realmente estamos viendo yo estoy pensando más para la pospandemia ya doctor esta enfermedad se sabe ya sobre si esta enfermedad deja secuelas y si en el futuro esto puede llegar a ser un problema de salud pública mira sobre el tema de las secuelas hay mucho por escribir todavía hay muchas aproximaciones de secuelas generalmente las más fáciles de detectar son la secuela de los pacientes que estuvieron en terapia intensiva el COVID genera una más que una invasión al pulmón y destrucción por el propio virus es el mismo cuerpo humano las defensas del cuerpo son las que bombardean ahí donde está el virus y dejan un pulmón destruido que encima está ventilado por una mecánica externa por el respirador todo eso revienta el pulmón de la persona que tiene COVID grave y eso genera una fibrosis pulmonar tremenda esas son las secuelas las principales secuelas que quedan en las personas que tuvieron COVID y tuvieron internados en terapia y encima los respiradores se quedan dos a tres semanas en promedio alrededor más de 14 días el promedio de ventilación mecánica de los casos que tuvieron en nuestro país y en el mundo también es igual entonces esa es la mayor secuela respiratoria en los casos graves en los casos leves hay de todo está la pérdida del olfato puede quedarse por meses a veces semanas nada más pero en algunos casos se están recitando por meses pérdida del olfato el gusto y también algunos síntomas auditivos como algunos zumbidos auditivos que quedan como secuelas porque afectan muchas células sensoriales del cuerpo y esas son principalmente las secuelas que se van detectando pero hay mucho por describir hay muchas lesiones también dermatológicas hay muchas activaciones inmunológicas después de tener COVID se activa una enfermedad por ejemplo lupus una enfermedad autoinmune hay mucho todavía por entender de esta enfermedad y todavía nada está escrito igual así que atento a todos a los que están con COVID a los que ven pacientes con COVID estar atentos a este tipo de información yo creo que cada cosa que vayamos registrando tenemos que acostumbrarnos también a documentar y a escribir y a contar un poco la experiencia paraguaya con el COVID y con el dengue que yo siempre digo tenemos tanto dengue tenemos que ser los expertos en el mundo del dengue que tiene que salir en Paraguay todos los papers de dengue se tienen que hacer acá ¿Javi? ¿Tenemos todavía? Sí una de las preguntas que más de una más de una persona preguntó en el caso de los bueno el tema de un caso que salió positivo y que luego de una muestra volvió a salir negativo y hubo una confusión ¿verdad? porque no se está parece comunicando que existen los falsos negativos existen los falsos positivos y existen las diferentes ventanas ¿verdad? donde la PCR en realidad va a ser positiva y cuando ya deja de ser o sea ¿o qué ocurre? si podés comentar un poco de eso Sí, mira esto es un fenómeno que ocurre todos los días los suprimos o nos tocó con una persona pública entonces que trasciende de otra manera es un fenómeno que ocurre ¿verdad? las limitaciones cuando ya superamos la barrera las dos mil muestras por día ocurre esto en un menos del cinco por ciento ocurren principalmente es más frecuente los falsos negativos latimos y eso es mucho más peligroso ¿verdad? porque le estamos diciendo a alguien que es negativo cuando es positivo y entonces por ahí no se toman las medidas ¿verdad? pero la gente tiene más miedo al falso positivo yo no debería equivocarme decir que fue como yo creo que hizo Corea muchas veces o China por eso ellos hablaron en un momento mira personas que tuvieron coronavirus vuelven a tener no, en realidad eran falsos positivos que se dieron al principio que ellos no se animaron a corregir y asumieron a todo el mundo positivo es mucho más útil para el manejo epidemiológico poblacional decirle que es positivo para que se quede en su casa de hecho esto lo discutimos mucho con los pares regionales Argentina por ejemplo nos hace a los contactos de los casos positivos no les hace el test o sea si yo soy contacto de un caso positivo te mandan a cuarentena no te dicen no te hacen el test ¿y por qué? yo le decía ¿por qué no le hacen? porque no dimos cuenta que le hacemos salen negativos y ya creen que están libres entonces una falsa sensación de seguridad y lo que tienen que hacer es su cuarentena entonces mejor vos sos contacto positivo te metes a cuarentena y punto entonces por un lado está lo que es el manejo individual del caso y por otro lado está lo que es el manejo poblacional y a veces no es tan compatible ¿verdad? a veces decisiones para lo poblacional suprimen algunas particularidades que puede tener algunos fenómenos individuales que ocurren por un caso vayamos al caso particular que me hemos emocionado que tiene nombre y apellido que todos saben en esta situación la persona que se hace un test a las 11 de la mañana un jueves 9 le sale positivo con una carga viral ¿verdad? si vamos a tomar alta ¿verdad? si vamos a asumir esos términos y se hace otro test 48 horas después porque prácticamente se hace a cerca del mediodía del 11 otro test que dice que es negativo es algo como te comenté que varias veces ya vimos nosotros desde el punto de vista individual podemos asegurarle a esa persona bueno probablemente le hicimos otro test de hecho al día 12 al día siguiente se dio negativo esa persona está curada con dos test negativos uno se le considera recuperado no le contagia más a nadie ¿qué hacemos con el positivo anterior? esta persona se hizo el anticuerpo y le salió negativo ya le expliqué antes justamente la validez del anticuerpo no es lo mismo se puede hacer el anticuerpo dentro de tres semanas y puede ser que sea positivo entonces hacerse el anticuerpo muy rápido también nos sirve puede ser que haya sido un falso positivo puede ser es difícil pero puede ser una contaminación en la mesa de trabajo del bioquímico y que otras muestras generalmente cuando ocurre esto varias muestras dan positivas puede ser que se haya equivocado el tubo puede ser es muy raro cuando maneja ese laboratorio no manejó más de 10 muestras ese día muy difícil otra cosa que se esté manejando 200 o 300 muestras que se equivoque es muy raro puede ser que no yo sé que el laboratorio central está trabajando para aclarar qué pasó ahí internamente como hizo todas las veces que ocurrió esto entonces ¿cómo hacemos el punto de irte a ti en biológico? mejor manejar esto como algo positivo yo no quiero entrar a cuestionar podemos investigar para ver qué es lo que pasó pero a la par yo no puedo estar perdiendo el tiempo y decir no voy a minimizar no que es un falso entonces no voy a tomar las medidas poblacionales no puedo hacer no podemos hacer hay un montón de otras personas que tuvieron expuestas no importa porque sean personas más importantes o menos importantes personas en sí que tienen que traer cuando tienen que hacerse el tema entonces todo un protocolo que se activa y que no que no que no cambia porque porque haya ocurrido esto y es una experiencia que van quedando que ocurren en todos los países latimosamente en este caso se mezcló un poco la política también y eso empantará toda la discusión otra pregunta que hicieron es sobre si se puede hablar en Paraguay con los datos que se tiene sobre que es un virus atenuado lo que está circulando bueno no yo no me animo a hablar del virus atenuado es una es algo que se está hablando mucho de hecho escuché gente también que sabe de eso yo creo que no es algo tampoco agarrado a los pelos de que en Paraguay esté circulando virus atenuado no me animo a decir yo creo que Paraguay está la epidemia está tomando su cara fuerte hoy tuvimos tres fallecidos o sea esto va dimensionando va aumentando aquí así como en Uruguay creo que las cosas se hicieron bien desde el punto de vista poblacional pero es muy frágil en dos semanas puede darse la vuelta a la tortilla y empezar a tener un aumento exponencial y no se toman las medidas no nos cuidamos entonces lo que está ocurriendo en Paraguay no tiene que significar de que el virus está atenuado si experiencias de diferentes centros de investigación en el mundo hablan de que por ejemplo se están viendo en Nueva York se están viendo casos se siguen viendo casos de COVID pero no son tan graves como había en Nueva York en el peor momento cuando los pacientes estaban todos tirados en los pasillos prácticamente varias muertes por hora en las urgencias de los hospitales y ahora sí tienen un montón de gente con COVID pero ninguno tiene esa gravedad en la realidad a partir de ahí ellos están hablando de una mutación pero yo creo que es difícil hablar de eso el SARS-CoV-2 es un virus que muta mucho menos que muta y mucho pero mucho menos que influenza porque influenza es un virus mucho más lábil que cambia su cara y puede ser volverse más perverso o más sano o más buenito que el coronavirus en una pandemia con más razón el coronavirus tiene menor capacidad de mutación está mutando de hecho se habla de que mutó en la región las cepas que están circulando en nuestro país y en la región son principalmente los procedentes de Europa y Estados Unidos esas son las que están circulando Paraguay exportó algunos especímenes para hacer la secuenciación y nos muestra eso y no se habla de mutación si se habla de alguna característica diferente es mutación pero que no modifica la virulencia ni mejor ni para mejor ni para peor del virus bueno eso te puedo decir y el doctor Hume pregunta ¿cómo lidiaría con las fake news? y con respecto a la confiabilidad del ministerio que parece que se va perdiendo bueno las fake news es todo un tema el manejo de rumores en vigilancia es toda una ciencia también nosotros tenemos un equipo en vigilancia que maneja rumores el 95% de los rumores son falsos pero si hay un equipo que está rastreando por diferentes plataformas los rumores sobre de todo miren que hay por ejemplo mortandad de monos en alguna reserva forestal en la frontera con Brasil tenemos que llevar una brigada ahí para ver si hay monos también muertos en nuestras reservas eso relacionado a las episodios y a la fiebre amarilla ya saben lo tenemos en la región vigilancia también está relacionado con derrames tóxicos con eventos radioactivos hay un montón de cosas que ocurren y que se comparten informaciones falsas y tenemos que estar corroborando la verdad que un equipo que trabaja 24-7 en el sistema de guardia y a mí cuando mucha gente me pregunta tengo que activar ese que saben y ellos están siempre actualizados los equipos tienen que tener ya los equipos de vigilancia y de comunicación en general tienen que tener equipos que se dediquen a estar filtrando ese tipo de cosas es muy importante con respecto a la credibilidad si es algo muy delicado los tres elementos para que se reconocen a nivel internacional para controlar para domar a la pandemia o la epidemia cuando entra al país uno es cuarentena inmediata check hicimos dos esa cuarentena inmediata tiene que ser intensa check hicimos también muy buena tres no perder la confianza y eso lo hicimos bien al principio y luego esto está recayendo la confianza es todo un elemento en la que otra gente entra mucho en la cancha política entonces eso debilita la discusión hay discusiones que no se pueden dar los técnicos se mezclan con los políticos y eso es muy desagradable entonces bueno desde el punto de vista de vigilancia tratamos de ser lo más técnico posible y poner yo creo que lo fundamental en esto es la transparencia nosotros vamos a poner todos los datos todos los días tratar de ser lo más transparente posible yo creo que eso es el cimiento más importante de esa confianza después el dime direte que hay más allá de eso y denuncia de esto de lo otro mientras no sean contundentes no sean concretas es que la gente no se deje llevar hay muchos pescadores de ríos revueltos el ministro de salud de Bolivia está preso porque compró unos respiradores que costaban cuentan 13 mil dólares y él compró por 25 mil yo recuerdo cuando Mazzoleni estaba a punto de comprar respiradores por 45 mil dólares porque plata no le faltaba pero esa era la oferta a nivel internacional y decidió no hacer las compras hoy mi ministro de salud de Bolivia está preso porque hizo compras similares inclusive más baratas son momentos muy tensos políticamente muy difíciles pero bueno estamos en una tormenta no digo apocalíptica pero como nunca se vio en la humanidad y lidiando el día a día con una con el término comunicacional con un real time de la información que es súper degastante y que bueno que los pescadores de río revueltos están ahí para cualquier cosa se está cumpliendo el tiempo también de nosotros Fabiola tenemos un par de preguntas más y con eso ya cerraríamos también por su tiempo dale una de las preguntas del doctor dice si alguna idea del nivel de proteína ser reactiva y dímenos de en los pacientes sintomáticos barra fallecidos El dímenos es un gran marcador de gravedad de los pacientes estamos viendo es una herramienta fundamental que varios hospitales por ejemplo no tenían en nuestro país pero es es fundamental más que más que la PCR es el marcador trascendental de que el paciente de la gravedad principal yo entre el PCR y el dímenos con respecto al coronavirus el dímenos es el marcador más importante si quiero comentar hoy otra vez una joven con diabetes fue la víctima una de las fallecidas 21 años con diabetes tipo 1 la diabetes tipo 1 no debería ser o sea no debería ser una causa de mortalidad la diabetes tipo 1 tiene que estar bien controlada es decir todo un sistema de insulina gratuita el programa prácticamente tiene insulina para todos los diabéticos tipo 1 con más razón y es muy grave que ocurra esto la verdad que es doloroso ver gente joven que estamos viviendo o no estoy diciendo esto que es los mayores no nos genera ningún tipo de pero otra cosa es tener una persona de 88 años también como falleció hoy que tenía ya problemas cardiovasculares pero 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 si estamos viendo que diabetes y eso también cuando compartíamos datos con otros países de la región es cierto el problema cardiovascular es complica con el coronavirus pero si la diabetes es el marcador de la edad por lo menos en nuestro país y en Argentina estaba en primer lugar antes que el tema cardiovascular la diabetes es una complicación tanto en jóvenes como en adultos un marcador de la edad y bueno para ir cerrando doctor tanta información tantas cosas que la gente tiene que a veces pensar y recordar y tener siempre presente con todos los participantes que están ahora asistiendo la charla alguna recomendación idea o reflexión que queréis dejar que alguna cosa que digan quiero que se vayan de la charla con esto esto es lo que tenemos ahora si podés dar eso a tu reflexión o tu recomendación o lo que quieras bueno una cosa que yo creo que es novedosa para la humanidad es el manejo de tanta incertidumbre yo creo que eso tiene que servir como un baño de humildad de que no lo controlamos todos de que no podemos planificar demasiado todo o sea como últimamente la humanidad venía planificando su día a día o vayamos a lo individual ¿verdad? ¿qué vas a hacer en tus vacaciones? ¿qué vas a hacer el próximo mes? o sea tan planificado tenemos todo y te das cuenta de que todo se puede ir al mazo y que nos vas a poder planificar por mucho tiempo ¿verdad? es un ejercicio yo creo para la humanidad en sí que tenemos que estar preparados esto es un poco más los filósofos ¿verdad? cómo afecta esta discusión de la incertidumbre día a día ¿verdad? en muchas sociedades se discuten principalmente las sociedades nórdicas más viejas en el sentido demográfico ¿verdad? discuten cuestiones generacionales del coronavirus en Europa se está discutiendo mucho se discute entre las generaciones ¿verdad? el coronavirus que afecta a los adultos mayores ancianos y no a los jóvenes pero a los jóvenes que estaban preocupados por el cambio climático por ejemplo no les preocupa el coronavirus pero a los ancianos no les preocupa el cambio climático ¿verdad? y no quieren cambiar tanto el modelo en sociedades donde hay más ancianos que jóvenes entonces votan más ellos entonces más imagínense toda esa construcción de política a través de la estoy poniendo un poco un poco más de condimento nomás a lo complejo que es para la humanidad en este momento de nuestra parte voy a hablar como director de vigilancia decir que no se cansen de los mensajes que no tiremos no tiremos todo a la borda lo bien que se vino haciendo es cierto hay un daño muy importante de la economía eso es contundente pero no quiero decir no sé cuál es la palabra correcta a Brasil está pasando lo mismo Brasil no está haciendo parantena Brasil no está haciendo nada igual se están cerrando negocios están su producto interno bruto va a bajar 5 puntos entonces tenemos nosotros somos el caso y Brasil tiene Brasil el control digamos entonces si la economía va a bajar 5 puntos en toda la región en todos los países si va a haber quiebre de empresas si va a haber economía destruida porque está ocurriendo y va a ocurrir tener dos escenarios ¿quiere tener economías destruidas con millones de muertos o querer tener economías destruidas con pocos muertos yo creo que yo quiero tenerlo segundo y esto lo construimos entre todos y una de las cosas es fundamental es no cansarse del mensaje a cuidarnos entre todos a seguir con la palentera inteligente a seguir con las fases yo quiero seguir avanzando en fases queremos todos seguir avanzando en fases yo quiero reunirme con mis amigos yo quiero visitar a mi abuela en Villarrica hace tiempo que no me voy la quiero hacer eso pero intentemos que podamos hacer esto de manera inteligente siempre con el lavado de manos siempre con el distanciamiento social esto que está ocurriendo en Paraguay de que cada tienda tenga su lugar de lavado de manos yo estoy sacando fotos de cada diseño de lugares para lavado de manos es muy paraguayo en ningún otro país vi tanto impacto de esto del lavado de manos si el uso de tapabocas obviamente es universal pero esto del lavado de manos es muy nuestro y va a generar está generando un impacto en salud pública impresionante no hay más diarrea no hay más otra cosa que quería mostrar no me olvidé era la página de vigilancia muchísimos datos las curvas de diarrea en los últimos años cómo fue cómo fue descendiendo y todo por lavarnos las manos así que el coronavirus vino para quedarse va a estar por lo menos un tiempito más hasta que llegamos la vacuna y tenemos que tenemos que seguir viviendo y de manera inteligente así que a protegernos y a no cansarnos con el mensaje perfecto doctor muchísimas gracias por tu tiempo en serio muy valioso el aporte que estás haciendo en ciencias del sur lo que priorizamos es justamente la información científica fidedigna y qué mejor que hacerlo con gente que realmente está trabajando no solamente en la construcción de conocimientos sino en la toma de decisiones de políticas públicas basadas en evidencia estamos en un mundo completamente diferente y complejo que se necesita por sobre todas las cosas tomar las decisiones adecuadas y qué mejor hacerlo con evidencia desde la ciencia Fabiola sí bueno muchísimas gracias doctor por brindarnos un poco de su tiempo a la gente que se conectó que esperó un poquito a que comencemos el webinario de hoy muchísimas gracias gracias por las preguntas disculpen que nos pudimos hacer todos tratamos de seleccionar las preguntas realmente todas son importantes y todas hubiésemos querido pasarle al doctor solamente que es imposible pero bueno le agradecemos muchísimo a la gente que sigue participando en los webinarios esta semana continúa Edu el miércoles tenemos otro otro webinario sí el miércoles vamos a estar con salud mental las investigaciones que se hicieron como dijo el doctor salud mental es fundamental en esto así que vamos a estar con el doctor Julio Torales que es psiquiatra de la Universidad Nacional de Asunción y con la doctora Alexandra Fui que es investigadora psicóloga de la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción y bueno después el jueves vamos a hablar de virología y el viernes por último dejamos modelos matemáticos así que vamos a estar con todo eso bueno hubo Fabi y doctor sé que hubo gente que nos vio desde España Colombia Cuba Argentina Brasil Inglaterra así que para todas estas personas que se inscribieron y las que no se inscribieron muchísimas gracias un gran saludo a todos ellos y bueno vamos a reencontrarnos próximamente gracias doctor gracias Fabi y gracias a todos los que nos acompañaron nos vemos en el próximo webinario de Ciencias del Sur hasta luego chao chao chao